La Secretaría de la Mujer en Tunja, Boyacá, lidera el proyecto CUNANIDO, un programa enfocado en las madres gestantes del municipio que busca capacitarlas para la llegada del recién nacido. CUNANIDO es un proyecto realizado por madres gestantes de la estrategia Familia y Crianza con Amor que tiene como fin preparar un espacio seguro, confortable y cálido para el recién nacido. Incentivamos a nuestras madres gestantes a realizar esta CUNANIDO portátil que permite un desarrollo con bajo presupuesto y además durante los primeros meses es lo más importante que los padres de familia estén cerca a sus hijos. Esta iniciativa es una solución que fortalece el vínculo de los padres con el niño o la niña desde la gestación y los orienta acerca del cuidado y protección de sus bebés. Gracias a la Secretaría de la Mujer por estas actividades que está realizando, para nosotras las mamitas gestantes, en el día de hoy estamos haciendo un niño portátil para nuestro bebecito que está pronto de nacer. Desde la administración de Tunja, la capital que nos une, se continuarán desarrollando actividades que estimulen y favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!